El Museo de la Paz de Guernica Esta pequeña charla que la hemos titulado Exhumando la memoria en el sentido no solamente de exhumar lo que está soterrado, sino también exhumar la memoria, la memoria colectiva, la memoria individual, las conciencias, las personas, los archivos. Todo eso es exhumable y por eso en este título se trata de englobar todo lo que gira en torno a lo que es la memoria, la memoria histórica, la memoria histórica de nuestro pasado reciente. Nuestra memoria que arranca de un suceso que ocurrió casi 80 años, en el cual sabemos mucho de cómo fue el desarrollo bélico de ese golpe de estado, un golpe de estado que duró casi tres años y que los efectos que dejó fueron una gran cantidad, miles y miles de víctimas, víctimas militares, víctimas civiles militarizadas, que son los milicianos, víctimas civiles que en muchos casos respondieron con su vida en la llamada represión de retaguardia, víctimas civiles que también sin tomar partido simplemente por estar en el lugar menos indicado, pues pagaron también con la vida y que fueron las consecuencias de los bombardeos contra la población civil que se ha hablado esta mañana. Bombardeo civil como este de la plaza de Anticona, en Nochandio, donde Santi Capanaga es un niño superviviente de ese bombardeo, es el primer bombardeo que se produjo en la España peninsular en el año 36, el 22 de julio del año 36. Santi hizo un pequeño boceto y luego con lo que se quedó en su retina, pues 30 años después lo plasmó en un óleo, en un óleo donde perfectamente todas las personas están identificadas, con nombres y apellidos, hay también soldados del batallón garellano que en aquel momento fue desplazado hasta Ochandiano para contener el avance franquista, y luego pues una gran cantidad, que esto sería lo representante de las 65 o 70 víctimas que hubo en el pueblo, principalmente mujeres y niños, en más de la mitad. Bueno, con estos restos de la guerra nos encontramos qué es lo que han hecho las instituciones públicas desde hace 15 años hasta hoy. Pues han hecho un apoyo puntual a lo que son las exhumaciones, que es un poco el trabajo fuerte nuestro, ha sido en estos 15 años, ha sido el tema de la exhumación de fosas comunes. También se han realizado mapas de fosas, mapas bastante incompletos en el sentido de que, bueno, pues hay territorios del Estado español donde prácticamente no hay un solo punto, simplemente porque no se ha realizado una investigación o porque políticamente no ha sido correcto que se haga mucha investigación. Se han elaborado protocolos, se han firmado convenios entre organismos, entre universidades, comunidades autónomas, se han proclamado leyes, decretos, etcétera, un poco para apuntar sobre todo las víctimas de la guerra civil y del franquismo, pero de una manera muy puntual, como hemos dicho antes. Bueno, y esto convierte a que el Estado español, el proceso, sea raro, sea típico, ¿no? No es como en otros lugares de Sudamérica o de África o de incluso Europa, donde precisamente han intervenido instituciones y han socializado todo el proceso, han judicializado todo el proceso y sin embargo en España se caracteriza precisamente por una ausencia judicial, de los organismos judiciales, una ausencia por parte de las instituciones y todo ello mezclado hace que los resultados o los trabajos hayan sido bastante desiguales, dispares, ¿no? No es lo mismo lo que se ha trabajado en Andalucía que lo que se ha trabajado en Galicia, que lo que se ha trabajado en Asturias o en el País Vasco, ¿no? No, simplemente a modo de ejemplo. Volviendo otra vez al tema de las exhumaciones, hay que tener en cuenta que el año 2000 no es el año en el que se inventan las exhumaciones en España, ¿no? Hay exhumaciones desde la propia guerra civil, desde el año 37, desde el año 36, 38, 39, y luego en la posguerra, en plena dictadura, donde en esa fase ya nos encontramos con unos planes específicos institucionalizados y cubiertos con dinero público que son unos encaminados para llevar restos a lugares como Paracuellos o el Valle de los Caídos o simplemente exhumar fosas que están en el monte, en el campo. Y luego unos casos muy aislados y concretos por parte de los perdedores, ¿no? Y de esos, pues prácticamente hay una ausencia total de documentación, porque esos trabajos se hicieron de manera clandestina, ¿no? O sea, de la misma manera que se habían realizado esas fosas, se hicieron esas exhumaciones. Y luego ya, una vez muerto el dictador, pues comienza también otro proceso de exhumaciones, donde el núcleo principal lo encontramos en la ribera del Ebro, en torno a Rioja, en torno a Soria, en torno a Navarra, donde durante cuatro o cinco años, pues los pueblos se vuelcan y se van a las cunetas, y se van a los montes y a los campos, ¿no? Precisamente a recuperar los restos de sus vecinos. Cosa que se trunca en el 81 con el famoso tejerazo, ¿no? El golpe de estado de Tejero, pues volvió otra vez a desempolvar los viejos fantalmas que planeaban desde la guerra civil, ¿no? Desde el golpe de estado del 36. Luego, pues también otro caso también de exhumaciones que se están realizando con dinero público y que tuvo su máximo cogeo entre el año 94, 95 y el año 2004, hasta la llegada de Zapatero, que son las exhumaciones, las investigaciones y repatriaciones de los restos de los soldados que participaron con... que Franco envió a luchar de la mano de Hitler en el ejército nazi. Y luego, pues saltamos al año 2000, que es el año en el que se inicia la primera exhumación con técnicas y con medios y con personal cualificado y que da origen a la creación de la Asociación para la Reoperación de la Memoria Histórica, cuyo miembro principal lo tendremos esta tarde. Y así sucesivamente se han ido incorporando asociaciones colectivos y que han trabajado para que se continúe el proceso de exhumación que se inició en el año 2000. Bueno, esta es una imagen de cómo, pues, en esas primeras exhumaciones de posguerra se realizaron por parte de personal forense, con todos los medios que aportó el Estado franquista, ¿no?, para hacerlas. Y, de la misma manera, pues, cuando no hubo exhumaciones, se dedicó a dignificar todas las carreteras, todos los montes, todas las plazas de los pueblos para dignificar el nombre de los que murieron en la Santa Cruzada, por Dios y por España. Lugares como este Villarreal o estos del Monte Saibigain, de Gastelumendi, son lugares, precisamente, que ya son lugares de memoria, que ahora mismo son lugares de memoria, pero que hasta ahora habían sido lugares de memoria, pero solamente de una parte de esa memoria, ¿no?, de la parte de la memoria franquista. O sea, homenajeando a los soldados que murieron y desaparecieron en el bando franquista. Aunque se haya hablado mucho de reconciliación y bla, 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 bla. Cuando se pudieron recuperar los restos de los soldados, pues, se habilitaron en muchísimos cementerios, mausoleos como este del cementerio de Bernica o este del cementerio de Bilbao, para albergar los restos de los soldados muertos en combate, ¿no? Estamos hablando de décadas, de un par de décadas anteriores a la inauguración del Valle de los Caídos. Sin embargo, también hay otras cruces, cruces clandestinas, como esta que está justo debajo del paraguas del señor de Victorio. Esto está en un monte de Greta y, pues, esa cruz señalizó, pues, gente que su padre enterró, combatientes vascos que su padre enterró en ese monte, ¿no?, y que fueron ya exhumados en el año 80. Por lo tanto, estamos hablando de lo que nosotros nos ocupamos principalmente, son de aquellas fosas clandestinas, fosas olvidadas, fosas silenciadas, en definitiva, ¿no? Todo el trabajo que hemos realizado desde el año 2000, pues, permite establecer una tipología en función de una tipología de la fosa, una tipología de la muerte en función de la víctima, ¿no? Y las cuatro principales líneas serían, pues, las ejecuciones o los asesinatos extrajudiciales, las muertes en combate, las judiciales que ya son, que se diferencian de las primeras porque ya contemplan un proceso judicial, aunque sea un puro teatro, y luego las muertes en naturales o en custodia, que son las muertes en prisión. Por lo tanto, hay una relación entre la tipología de la fosa y el origen de la víctima, ¿no? La causa que llevó a la víctima a desaparecer. Y esto, pues, también contribuye a que tengamos, pues, más, a la hora de hacer viable un proyecto, pues, tenemos que tener en cuenta el tipo de fosa y el tipo de víctima, ¿no? Como decíamos, la primera fosa que se exuma en España con métodos, con técnicas, con personal cualificado, es esta de Prianaza de Alvierzo, donde Emilio Silva buscaba a su abuelo, Emilio Silva, y que estaba en este lugar entrado junto con otros doce compañeros suyos. Lo que decíamos antes, de que en España se producía, era un proceso atípico, un poco responde a esta línea, ¿no? A la línea de las intervenciones, tanto en arqueología como en antropología forense, responden a solicitudes que pueden ser desde la ONU hasta una petición de un Estado o a una petición comunitaria, colectiva, particular, como es el caso español, ¿no? La petición estatal estaría, pues, podríamos poner, por ejemplo, Chile, y por mandato de Naciones Unidas podríamos establecer, podemos poner el ejemplo de los Balcanes o el ejemplo de Ruanda, donde se ha establecido un tribunal internacional auspiciado por la ONU. Bueno, y de esta manera, pues, respondiendo a esa primera exhumación del año 2000, en el año 2002 se hace una declaración por parte del Endacari, y al año siguiente, en el 2003, se firma un convenio entre Aranzadi y el gobierno vasco precisamente para atender y para estudiar e investigar, pues, los casos de desaparición, los casos de fusilamiento, los casos de muerte a consecuencia de la guerra civil o del franquismo, ¿no? Y con este motivo se hace un organigrama como es este, donde, bueno, a la cabeza estaría el gobierno vasco, la administración autonómica, y el grupo trabajo giraría en torno a dos líneas, una línea histórica y documental, y una línea más de campo, que sería la arqueológica y la antropológica, ¿no? La primera línea, la investigación histórica y documental, se encargaría no solamente de los archivos o registros documentales, sino también de la recogida de testimonios orales, que al final, a fin de cuentas, es un documento más a tener en cuenta. Y luego, en el trabajo de campo, está el trabajo del arqueólogo, el trabajo del antropólogo, y luego la continuidad de ese trabajo en el laboratorio, hasta conseguir el fin definitivo nuestro, es nosotros que la identidad de esos restos, ¿no? La identidad de esa persona. Bueno, por lo tanto, hay una investigación preliminar que se encarga de realizar un trabajo de información exhaustivo de lugares donde hay enterramientos, de lugares donde hay víctimas. Esta investigación va en torno a esas dos líneas que comentábamos antes, que son los archivos y los registros, la recogida, la grabación de los testimonios, y luego, pues, todo ese documento, pues, procesarlo, ¿no? Toda esa información, procesarla, elaborando, pues, su correspondiente informe. Para la grabación de testimonios, pues, bueno, se han establecido una serie de protocolos con un equipo mínimo técnico, un equipo mínimo humano, todo eso va a generar bases de datos, de grabaciones, de testimonios, en algunos casos se van a transcribir, y todo ello va a formar parte de un, o en un futuro formará parte de un archivo audiovisual de la memoria. Este sería el formato, no es un formato público, de momento, hasta que pase a un archivo, de momento, pues, bueno, se hacen copias para el gobierno vasco, para otra copia se queda en Anzadi, otra copia se envía al particular, en definitiva, pues, bueno, todo ese trabajo se queda, queda perfectamente registrado y para la posteridad, ¿no? Respecto a las fuentes documentales, pues, aquí ya se empieza a complicar un poco el tema, porque si hay algo que caracteriza a todo esto, es la gran dispersión, la gran cantidad de información que está repartida por muchísimos, por muchísimos propietarios, ¿no? Propietarios que entre ellos no hay, por lo general, ningún tipo de coordinación, el Ministerio de Defensa tiene sus archivos, el Ministerio de Cultura los suyos, las administraciones territoriales autonómicas tienen los suyos, en fin, cuesta un poco poner un poco orden en todo esto y hay que acudir a cada uno de ellos de manera individual. Y nos encontramos también con el documento que tienen los particulares, los familiares, ¿no? que es tan importante como el que puede estar en un archivo. Documentación de, como decíamos también, fototecas, filmotecas, archivos penitenciarios, donde se recogen, pues, una ficha, una afiliación de la persona en cuestión, ¿no? Archivos hospitalarios, como este de arriba del hospital de Basurto, en Plobao, o el de abajo es del hospital, son tarjetas que llevaban los heridos desde el frente del combate y que están encontrados, pues, en el hospital de Santucci. En cuanto a la investigación arqueológica y antropológica, pues, bueno, establecemos un itinerario que empezaría a partir de toda la información recopilada en los testimonios y en los archivos, pues, ya el trabajo de campo, que sería, lo primero, la localización de esos enterramientos. Una localización que muchas veces es bastante complicada y fructuosa. Son los casos que, por lo general, no aparecen en los medios porque no es mediático decir que estás buscando una fosa y no la encuentras, ¿no? Una vez localizada la fosa se excava, se exhuman los restos, los restos se llevan al laboratorio donde continúan sus estudios y sus análisis antropológicos, genéticos, todo ello encaminado a establecer la identidad de los restos, la elaboración de los informes y definitivamente la entrega de los mismos a sus respectivos en caso de que la identificación haya sido positiva. Así nos encontramos con que esta sería la primera exhumación que se hizo en el País Vasco en el año 2002 en Zaldivia, en Ibucoa. Ejemplos de otras, hasta hoy día, o sea, hasta el domingo pasado, pues estamos recibiendo llamadas, estamos recibiendo información sobre la asistencia de fosas. lo que pasa que en Vizcaya sí que es cierto que la tipología de la fosa va a ir en función del desarrollo de la guerra. En Vizcaya, como se ha mencionado antes, el frente estuvo establecido durante varios meses, eso hace que la mayoría de los entrenamientos correspondan a combatientes y mientras que Álava, por ejemplo, que se sumó a la rebelión desde la primera semana, pues la represión que ha habido en la provincia ha sido una represión de retaguardia, como la que se pudo producir en La Rioja, en Navarra o en comarcas de Burgos. Con todo ello, el trabajo que hacemos directamente con el gobierno vasco, el gobierno vasco ha ido configurando un mapa de fosas que este sería un ejemplo, no está completo porque faltan bastantes fosas por añadir, pero en este mapa se están incluyendo todas, tanto las viables como las no viables, las ya desaparecidas, las no localizadas, todas. Ese convenio del año 2003, permitió que el grupo de trabajo también trabajase no solamente en Euskadi, sino también en otras comunidades como Castilla-La Mancha, como Andalucía, como Extremadura o Galicia. Siempre de la mano de asociaciones, de particulares, gran parte de ellas son colaboraciones con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, nos hemos encontrado con una tipología de fosas muy diferente, desde esta, bajo un basurero actualmente, esto es el Ipúzcoa, otras que es un cementerio pero que estaba, la fosa estaba a casi cinco metros de profundidad o estas en SIGMAS, en Cuevas, donde también hay bastante documentación y bastante testimonio de lugares que eran utilizados para precisamente hacer desaparecer esos delitos. Un caso particular, pues bueno, es cuando te encuentras esto, que son, las fotos corresponden al cementerio de las botellas en el monte Escava, en Pamplona, donde los presos eran entrados con una botella, una botella que en la mayoría de los casos el contenido ha desaparecido, se ha podrido y en este caso pues al tener un tapón metálico pues ha conservado la documentación interior de la botella y en la documentación pues estaba toda la filialización completa del muerto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, aquí tenemos un caso en el cual se compagina el trabajo arqueológico-antropológico con el documental, con la documentación. Lo mismo pasa con los casos que estamos encontrando en Vizcaya donde los restos aparecen con una con una chapita de una una placa de identificación con una numeración entonces esa numeración nos lleva a investigar en el archivo ese número hasta conocer a quién corresponde. Cosas complicadas como esta en Valdenoceda donde donde se exhumaron 114 presos de una prisión que hubo allí de los de los de los de los 154 fallecidos 5 son oriundos de de Euskadi y que en el proceso de excavación y exhumación pues nos encontramos con patologías como como esta donde en la pierna derecha que es la izquierda que vosotros veis pues veis que no hay no hay rótula una rótula y están están pegando hueso con hueso entonces hay un desgaste brutal y esto permite que vas a la documentación y te encuentras con 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 un detalle de la el detalle de la derecha donde pone señas particulares ojera en la pierna derecha con lo cual pues bueno tienes ya bastantes bastantes visos de poder de poder buscar la identidad de esa persona ¿no? Esa persona ya ya le pones nombre es cuestión de intentar localizar familiares vivos de esa persona para poder identificar al 99,9% la identidad el nombre y apellidos de ese preso ¿no? Cosas también particulares como puede ser un ojo de cristal como puede ser un corsé un corsé para 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 corregir un defecto de la columna o una una unas fundas doradas en la dentadura todo ello en el con un trabajo de laboratorio pues nos acerca cada vez más a la identidad de esa persona con lo cual pues bueno hay una sucesión de informes que son que nosotros los estamos tomando como informes periciales por la experiencia que tiene Echeverría en otros campos y en otros lugares del mundo donde precisamente estos informes técnicos son los que hacen los que dan una validez jurídica aunque en el caso español a Lanzadi se le achaca mucho que con las exhumaciones se están borrando pruebas y yo personalmente pienso que es al contrario o sea precisamente el trabajo del arqueólogo y del antropólogo es aportar pruebas de un delito pruebas de una atrocidad todos estos informes conforman un informe final y tanto los restos como las evidencias como los objetos personales los restos asociados mantienen una custodia hasta la entrega de los respectivos o sea objetos como como puede ser un peine como puede ser un lápiz o como pueden ser unos pendientes evidencias como son las evidencias balísticas todo ello se guarda junto con junto con su propietario en Aranzadi lo que comentamos al principio exhumando la memoria exhumando la memoria no solamente exhumar en el campo o en la cuneta o en el monte sino también exhumando pues con proyectos proyectos europeos proyectos con entidades italianas polacas noruegas noruegas unidades directivas para los niños colaboraciones con el CSIC con el con el con la UNED la Universidad de Nacional de Distancia en definitiva proyectos que aportan que Aranzadi aporta su experiencia en el terreno de la memoria también visible en la publicación de libros de historias locales como por ejemplo las historias de la guerra civil en Azpicia en Tolosa en Leyoa la publicación del cementerio de las botellas porque había material suficiente como para hacerlo público y socializarlo en definitiva campos de trabajo en verano con chavales con convenios firmados con con ayuntamientos como por ejemplo Lemoa como por ejemplo Aduna en Ipúzcoa Larrabechu exposiciones como la cárcel de Ondarreta en Donosti o la cárcel de la Rínaga en Bilbao una exposición sobre la educación sobre el sistema educativo durante el franquismo en el País Vasco o las conocidas ya exposiciones sobre fosas la del cementerio de las botellas en San Cristóbal en el Fuerte de San Cristóbal o la de las los trabajadores de Alanzadi por todo el Estado Español con con la colaboración de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y de otros colectivos y bueno y para y para terminar pues el proyecto que se que se inició hace unos años con la creación del Ministerio de Presidencia y que era un poco pues establecer una especie como de base de datos de información sobre lo que se estaba haciendo en otros lugares del Estado y así tener conocimiento de lo que se hace en Cataluña o lo que se hace en Valencia o lo que se hace en Andalucía los resultados muy desiguales dependiendo del territorio pero bueno es una buena herramienta para cualquier tipo de persona que tenga que hacer una consulta pues no es un proyecto que está a disposición de todo el mundo que esté colgado en internet pero sí que la información es perfectamente consultable gracias gracias aplausos 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 aplausos